Negocios, oficinas y viviendas podrán operar como puntos naranja, espacios seguros para mujeres en riesgo o víctimas de alguna forma de violencia en Morelia, mediante la estrategia 1-2-3 por todas, señaló Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva. En un primer momento, suman cinco los puntos naranja que se activaron, lugares donde los trabajadores recibieron una capacitación para fungir como primeros respondientes ante un evento de posible violencia o agresión de género. Agregó que las labores comenzaron en antros, bares y restaurantes, pero se extenderán a hoteles, transporte público y escuelas. La idea de este programa 1-2-3 y la instalación de puntos naranja tiene que ver con el compromiso transversal de la administración, pero también de la ciudadanía, para poder poner espacios en donde las mujeres puedan sentirse seguras o adónde acudir en determinados momentos. Esto apenas comienza, hoy lo vamos a conocer, pero la idea es llegar a tantos comercios como sea posible, a clínicas para poder ver si llega una mujer violentada. Por lo general las mujeres no quieren denunciar. Es algo que ya está muy estudiado, pues viven con el agresor. Y es importante que capacitemos a las clínicas para que cuando llegue una mujer con signos de violencia, pues que pueda saber qué hacer, a quién acudir, cómo orientarla, cómo animarla para poder denunciar o qué es lo que procede. Entre más seamos los puntos definidos, más fácil, pero aparte se va contagiando alrededor o en el entorno del punto que se capacitó. Porque no se trata nada más de capacitar a un punto para que pueda ayudar a alguien que sufre de violencia, sino también que puedan entender la violencia y todos sus tipos y se pueden contagiar. Y eso va a ser mucho mejor que incluso nada más tener un punto para poder atender. Será a través de una aplicación para teléfono y a móvil denominada Botón Naranja, donde se podrán consultar los puntos naranja habilitados en Morelia, que ahora son cinco y se espera en el corto plazo elevar a 15. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratina al Aire.